Me sirve alrededor de la rampa, wey No pude, créeme que no pude Yo nunca remataste al primero que maté, ¿verdad? Nah Ah, bueno ¿Siente White? ¡Hala! Suerte en la partida ¿Vieron esto, wey? No Hubieron visto eso, wey ¿Tienes algo que cures para mí o no? ¿Qué, wey? ¿Por qué se mueve en manos así, wey?